No me gusta cuando mis amigos me dejan de lado sin motivos Quiero que me inviten a jugar Quiero compartir esta amistad Y no sé por qué no me invitan otra vez Soy tan bueno y amigable Mejor no puedo ser Me enoje ahora sí Si yo soy tan señal como me dejan así Y se pierden mi amistad Cuando vamos a jugar O al momento de bailar Compartir felicidad Y alegría que me da Pero no puedo entender Nadie me quiere y no sé por qué Quizás estoy exagerando Yo no soy nada malo, no